...se desperdician mil toneladas de alimentos en buen estado que podrían haber sido aptos para el consumo. Pero en este oscuro panorama hay una buena noticia, una muy buena noticia. Podemos y debemos cambiar esta situación. Podemos hacer frente al problema porque existen soluciones. Podemos, por ejemplo, mostrar a la gente la diferencia que hay entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. A través de la educación continua podemos ayudar a la gente a planificar sus compras y a racionalizar el consumo de alimentos para que la comida no se acumule estérilmente en los frigoríficos. Además, tenemos la oportunidad de concienciar a las nuevas generaciones, de explicarles que el planeta produce ahora mismo el doble de los alimentos que necesita. Y que solucionar el problema del hambre no es tanto una cuestión de cuántos alimentos producimos, sino de cómo los repartimos. Pero también está en nuestras manos, en lugares como este Parlamento, aprobar normas para que las grandes cadenas de distribución paguen un precio justo por los productos agrícolas, pesqueros y ganaderos, en lugar de utilizar su poder financiero para especular con los alimentos arruinando a quienes los producen. Y podemos, en último término, apoyar desde el Gobierno un modo de producir y consumir que facilite que los alimentos de aquí puedan ser vendidos en nuestras plazas y mercados por las mismas vaseritarras que los producen. Y que podamos abastecer nuestras escuelas, hospitales y residencias con alimentos producidos aquí, sanos y sostenibles. Porque conviene no olvidar un matiz importante. Euskadi importa el 95% de los alimentos que consume. Y en esto consiste la soberanía alimentaria. Está en nuestras manos elegir si desarrollamos un sector agrícola, pesquero y ganadero robusto y sostenible, o si seguimos dejando a nuestras vaseritarras y a nuestros arranchales que malvivan de las subvenciones europeas mientras ven como su forma de vida tradicional se va apagando para siempre. La economía también tiene relación con otro aspecto fundamental en este debate que, por desgracia, suele pasar desapercibido. El de la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario. Y es que detrás de cada alimento que llega a nuestra mesa hay una huella escondida, la llamada huella ecológica. Todos los alimentos necesitan agua, energía y suelo fértil, que son tres recursos naturales cada vez más escasos. Producir un tomate exige 13 litros de agua. Y cada caloría de proteína de ternera que llega a nuestro plato ha precisado 40 calorías de combustibles fósiles. Por eso cuando digo que importamos el 95% de nuestros alimentos en Euskadi, entenderán ahora que con ellos estamos importando el agua, la energía y el suelo fértil, que ahora mismo nos estamos ahorrando aquí, pero que algún día podríamos necesitar. Y por eso mismo cuando desechamos un alimento en buen estado, con ese residuo alimentario, también se está desfilfarrando el agua, la energía y el suelo fértil, que otras sociedades y regiones del planeta podrían estar precisando para garantizar su propia soberanía alimentaria. Por todas estas razones, es evidente que no debemos oponernos a la iniciativa presentada por el Partido Popular, cuyo contenido no hace sino recordar al Gobierno los deberes que ha estado incumpliendo durante estos últimos años en una materia tan sensible como esta. Sin embargo, lamentamos que a la hora de citar a los diferentes agentes involucrados en la puesta en marcha de un sistema de aprovechamiento de los excedentes alimentarios, el grupo proponente tan solo haya tenido en cuenta a los bancos de alimentos. Como he dicho a lo largo de toda mi intervención, el problema del desfilfarro de alimentos no está causado solo por una gestión ineficiente. No. Es, ante todo y sobre todo, la consecuencia de un modelo de consumo injusto, insolidario e insostenible. Y, por lo tanto, las soluciones no pasan solo por arbitrar una red de recogida y reparto de estos excedentes, sino sobre todo por arbitrar medidas que consigan que esos excedentes no se produzcan. Y esto, en última instancia, nos apela al papel de los bancos de alimentos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a la labor que realizan los cientos de personas voluntarias que colaboran con esa iniciativa. Pero la solución al hambre y a la pobreza, si me lo permiten, es que los bancos de alimentos no tengan razón de ser. Que no tengan razón de ser porque las personas, todas las personas, tengan garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas mínimas, para que comer a diario no sea un acto de caridad, sino de justicia social. A día de hoy, el desfilfarro de alimentos es la imagen del derroche y del desfilfarro de quienes tienen de sobra frente a la necesidad de quienes no alcanzan a tener lo suficiente. Y por eso mismo, porque la solución a este problema requiere de un análisis más profundo y unas soluciones más integrales, es por lo que nuestro grupo se abstendrá finalmente en la votación de esta iniciativa. Y es que muchas gracias. Es que recascó, es que recascó, es que recascó, es que recascó, cerra ya una. EH Bildu, tal de Adenor Vecaria, López de Arroyo, Venderea.